Que el amor y la esperanza brillen en tu hogar, esta Navidad. Te deseo muy felices fiestas hoy. ¡Feliz Navidad! Alex, el genio Lucas. Hoy, como siempre, le hacemos un homenaje a las mamás. ¿Por qué deberíamos de hacerle un homenaje a la mamá, señor Andy Valdés? Porque son incansables, Alex. La verdad, nunca se cansan. Siempre están, pues, atendiéndonos nuestra enfermedad que tenemos para comer, para vestir. Y aún cuando estamos grandes, mi jefe. La experta en todo, Catrina, nos da su punto de vista. Claro que sí, pues, a lo trabajo que hacen con la familia, cuidarnos, protegernos. Ay, qué hermosas son, la verdad que sí. Porque tienen que aprender a ser buenas cocineras, porque tienen que alimentarnos siempre. Y por esto, y muchas razones más, las mamás se merecen un homenaje. Y aquí se lo hacemos. Una madre es mucho más que la persona que nos da la vida. Una madre nos alberga en sus brazos cuando nos sentimos tristes o cansados. Mi mamá nos cuida mucho, siempre intenta decidir lo mejor para nosotros. Yo como hijo estoy muy agradecido de todo lo que me ha ayudado, de cómo me ha criado. Mamá nos cuida, nos protege de todo mal. Nos alienta cuando pensamos que ya nada vale la pena. Nos aconseja, aunque muchas veces no podamos hacer caso a lo que nos dice. Nos escucha cuando somos víctimas de nuestra primera desilusión amorosa. Nos llena el estómago con comida que jamás nadie volverá a preparar de la misma manera que ella. Es buena conmigo y le gusta regalonear conmigo. Me gusta dormir con mi mamá. Es buena mamá y ella me quiere mucho. Queremos a mi mamá. Una madre sufre escondidas cuando hemos sido defraudados, pero sin embargo se muestra fuerte y entera ante nuestros ojos para ayudarnos a salir adelante. Mi mamá es buena, anda conmigo. A veces se enoja, pero yo sé que es por mi bien. Mi mamá es increíble. Generosa. Me ayuda a hacer mis tareas. Una madre se llena de orgullo cuando conseguimos triunfar en la vida y se enfurece cuando alguien intenta lastimarnos. Ella es capaz de secarnos las lágrimas, esbozando una sonrisa tranquilizante, mientras por dentro su alma llora desconsolada. Me gusta porque mi mamá es cariñosa. La mamá me da más besitos que el papá. Una madre es aquella persona que desde el momento que nos tiene en sus brazos, nunca más nos suelta de la mano. Y si alguna vez lo hace, es solo para ayudarnos a conseguir nuestra felicidad. Le quiero decir que la quiero mucho. Mami, eres la mejor mamá del mundo. Si las mamás se pudieran elegir, te elegiría a ti. Gran parte de lo que soy hoy es gracias a ti. Me llena infinitamente el alma y el corazón nombrarte a ti y decir que eres mi mamá. Una madre es una persona que pasa noches enteras sin dormir, esperando nuestro regreso. Es la que por miedo a que nos suceda algo, no nos deja ir a ciertos lugares o nos obliga a regresar temprano. Pocas palabras contienen tanto amor como la palabra mamá. Y a darle besos y a saludarla. Es genial, hijo. Mamá, gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme. Tus palabras sinceras y tu amor incondicional. El Genio Lucas. El show del Genio Lucas. Le llamas, le escribes, la buscas o lo buscas. ¿Sabes por qué siempre está ocupado o ocupada? Y no puede verte. Porque nadie tiene tiempo para lo que no le interesa. Ay, tanto, qué bárbaro. Así o más claro, señor Andy Valdés. No, pues así, ahora sí que a volar. Sí, oye, a propósito de volar, todas las personas tenemos un ángel que nos acompaña. Es el ángel de la guarda. Ahora que si profundizas más, hay arcángeles y angelitos que te cuidan. El ángel de la guarda es un ser espiritual que nos guía toda la vida. No solo cuando somos niños. Tu ángel de la guarda habla en tu conciencia. Te dice lo que está bien y lo que está mal. Lleva y trae noticias de nosotros a Dios o de Dios para nosotros. Y muchas veces dicen que cuando se te olvida algo en la casa y te regresas, quédate un ratito más porque es tu ángel de la guarda previniéndote de algo malo que podría pasar. Qué bonito, ¿no, señor Andy Valdés? Qué bonito, Alex. Y mi abuelita a mí siempre me decía, mi hijito, usted siempre tiene un ángelito de la guarda que lo acompaña de noche y de día. Exacto. Mi ángel de la guarda, no me desampares ni de noche ni de día porque sin ti me perdería. ¿Sabes esa oración, Catrina? Claro que sí. Ah, mira. Sí, yo siempre la rezaba todas las noches y la sigo rezando. ¿Cuándo eras chiquita? Cuando eras chiquita. Ya ahora tus 75 años, pues ya. No, 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 todavía estoy apenas implumando, todavía soy chica. El otro día le dije a una señora, me compré una casita. Sí, pero está muy chiquita y te la dieron muy cara. Señor, señora, aléjese de la gente que siempre le quita la felicidad a uno. Los tóxicos. ¡Guau! En el 2007, una pareja bosnia se engañó entre sí y comenzaron, bueno, pues estando casados, a platicar con alguien más en las redes sociales. ¡Ay, Dios santo! Habían pasado un tiempo online en una sala de chat hablando sobre sus problemas maritales el uno del otro. ¡Guau! Llegó el momento en que esta pareja se iban a conocer. ¡Ay, no puede ser! Cuando se encontraron en persona, descubrieron que la persona con la que se habían estado quejando era su propia pareja. ¡Guau! Después de ese incidente, ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues se divorciaron. ¡Ay, no puede ser! Qué triste que tengas que platicar con alguien más tus problemas de pareja cuando deberías ir directo con él o con ella y decirle que no está bien en el matrimonio. Hay que intentar cuando de verdad hay todavía un poquito de amor, porque esa pequeña flama puede volver a encender la hoguera. Digo, yo nomás diga. Me encanta, está preciosa, está todo dar, está... Y se da uno cuenta, ¿no?, que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo, ¿no? ¡Muy bien! ¡Qué diario! Escuchamos tu programa. Y escucharte lo primero que hago. Pues sí, vale. Escucharlo también. Con eso podemos también. Llegamos al mes donde se renuevan las esperanzas. Es tiempo de compartir, de celebrar por lo que se logró y brindar por lo que vendrá. Es el mes de los abrazos. ¡Ey, no abrazos! Y del reencuentro. El de las alegrías y las añoranzas. El Genio Lucas. Haciendo radio en estas fiestas decembrinas. Humor con amor. Rosemar y el Pecas. El otro día, señorita Rosemar. ¿Qué pasó el otro día, Pecas? Me levanté ahí en mi cama. No estaba ni mi mamá ni mi papá. Entonces yo dije, ¿qué pasó con mi mamá y mi papá? Y que voy al espejo, señorita. ¿Y qué pasó, Pequitas? Y no me vi tampoco en el espejo. Ay, pobrecito niña. Al no verme en el espejo, dije, ah, pues tampoco este niño está. Oyes, Pequitas. Estaban dos compadres platicando y le dicen al otro. Oyes, compadre. ¿Qué pasa cuando un hombre se enoja? Y dice el otro. Pues no sé. ¿Qué pasa, compadre? Se le sale el diablo, compa. ¿Y qué pasa cuando una mujer se enoja? No, tampoco, no sé. Pues el diablo sale corriendo a buscar agua bendita. Ay, señorita Rosemar. Dice mi mamá que ya sabe por qué a los hombres les gustan las motos y los carros. ¿Y por qué, corazón? Porque es lo único que saben manejar, señorita Rosemar. Pese que el otro día, señorita Rosemar. ¿Qué pasó el otro día, mi corazón? Me pegó una señora. ¿Por qué, Pecas? Porque le dije gorda. Ay, eso no se hace, corazón. Y que voy y que le digo a mi mamá. Ajá. Me pegó esa señora. A ver, ¿por qué le pegó a mi hijo? Porque me dijo gorda, dijo la señora. ¿Qué cree que dijo mi mamá? ¿Qué dijo tu mamá? ¿Y qué? Pegándole a poco va a adelgazar. Omar Cierros. En acción. En acción. ¿Quién en el planeta no conoce o ha visto la película de Shrek? Ha de haber sido un agasajo trabajar en esa primera cinta, ¿no? Pues no. La verdad es que era un castigo, una tortura trabajar en este proyecto. Así lo describieron los animadores quienes jamás imaginaron que la película sería un monstruo mundial. Shrek fue originalmente un proyecto de bajo presupuesto en DreamWorks, donde mandaban a sus peores animadores como castigo a trabajar en él. Esto en 1995. La historia de un ogro basada en un libro. Ah, porque Shrek fue primero un libro en 1990. Regresemos el tiempo. En 1990, el autor y cartoonist William Stieg publicó el cuento sobre un ogro que deja su hogar para ver el mundo y termina casándose con una horrible princesa. Un año más tarde, Steven Spielberg compró los derechos del libro, pero nunca tuvo la oportunidad ni el tiempo de trabajar en la película, pues en ese tiempo tenía las manos llenas con Jurassic Park, cual se estrenó en 1993. Pero en 1994, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Jeffen fundarían la compañía DreamWorks. Su primera cinta animada sería Ants, seguida por The Prince of Egypt. Y fue en ese momento donde todos los animadores que no servían en el proyecto de The Prince of Egypt los mandaban como castigo a trabajar en Shrek. Y aunque trabajar en esto era de lo peor, jamás imaginaron que la cinta cual se estrenó hasta el 2001 sería un éxito mundial. De hecho, la película The Prince of Egypt recaudó 218.6 millones de dólares. Shrek recaudó 491.8 millones de dólares. Incluso fue la primer cinta en ganar un Oscar for Best Animated Feature. Es por eso que hicieron dos películas más, hasta el gato Puss in Boots alcanzó a tener su propia película. Fíjense, a los que les dijeron que no servía, de los que todos se burlaban y menospreciaban, callaron más de dos bocas con su talento. ¡Bárrate lejos, Shrek! Y ni siquiera nos pasaron una película. El reino de muy, muy lejano es a donde vamos. Muy, muy lejano. Está bien, ya entendí. No soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre, nuestra amistad. Gracias por escuchar un año más, el show del Genio Lucas. La Catrina es puro trabajador. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué pensabas que iba a decir o qué? Estaba asustadísima ya. Dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué dices? ¿Me van a descubrir? Estaba temblorosa. Me da el trabajar. La cosa más tóxica que puedes hacer es dejar que demasiadas personas sepan de tu vida privada. Ay, sí, qué flojera con eso. Tú, de andar contando tus cosas, mejor calladito, tranquilo. Exactamente. A nadie le va a importar tu vida personal, solamente a ti misma. Y a propósito de cosas personales, ¿cuánto vale usted, oiga? Una barra de hierro tiene un valor de cinco dólares. Si la conviertes en una herradura para caballos, ahora vale doce. Si la conviertes en agujas, vale tres mil quinientos. Y si la usas para hacer resortes de reloj, adquieren un valor de trescientos mil dólares. O sea que, lo que valió cinco dólares pudo terminar valiendo muchísimo. Todos estamos hechos de lo mismo. Pero el valor está en lo que te puedas convertir. Ay, qué hermoso. ¿Quién? Eso. ¿Qué cosa? Lo que te puedas convertir. Ah, bueno. En toda una diva de divas, en toda una hermosura. Ay, yo estoy pensando en tus cosas y uno pensando en progresar. Visualice esto, señor, señora. Diez años a partir de ahora. Estás casado. Tienes una bonita casa. Tienes varias fuentes de ingreso. Hace frío afuera. Tus hijos están dormidos en su camita. Tú y tu pareja están en el sofá tomando una copa o tomando café. Y viendo tele. Eso quiere decir que visualizaste algo que valió la pena. Todo ese trabajo duro que tienes que hacer para lograr la paz y la tranquilidad en tu vida. Dios santo. Así es que para todo se necesita un plan, una idea, un inicio, un arranque. Definitivamente. Pero si te sientas a esperar que todo te caiga del cielo, pues ahí te van a agarrar. Jamás. Jamás. Deja de decir si Dios quiere. Dios sí quiere. Por algo te puso aquí. Digo. Yo no más digo. Esta fue la que usa el escudo protector. La chica sexy. Oye, ¿y de qué está hecho tu escudo protector? Pues que se ve muy, muy frágil. Ay, de pura acuera rosa. En esta Navidad que las estrellas iluminen el camino de los hombres y las mujeres para que el amor y la paz reinen en la tierra. El Genio Lucas, haciendo radio en estas fiestas decembrinas. Alegría y bienestar en esta Navidad con los mejores deseos de Alex, el Genio Lucas. Oiga, pues qué problema en la frontera debido a los cierres parciales o totales de algunos puertos fronterizos con México como Eagle Pass, Texas. y recientemente Lukeville, Arizona, las autoridades advierten sobre un aumento de tiempo de espera para poder cruzar la frontera de los Estados Unidos. Esto se debe a que los agentes aduanales han sido enviados a ayudar a la patrulla fronteriza a procesar a los inmigrantes que solicitan asilo en la frontera. En los últimos meses se han visto rebasados. Esta parodia va grabada sobre la canción Te Pido y Te Ruego de Víctor Iturbe, El Pirulín. Hoy miércoles, 6 de diciembre, es el trabajo de Gastón Mascareñas. Muy buenos días, genio. ¿Cómo andamos? Saludos a mis amigos de Tijuana, Mexicali, Nogales, Agua Prieta, Ciudad Juárez y todas las fronteras donde nos hacen el favor de escucharnos. En especial a usted que está intentando cruzar a la Unión Americana. Tres horas de fila me esperan a mí. ¡Ángela! ¡Ahí viene otro terco que se me metió! ¡Esta yo estaba aquí primero, hombre! ¡Con una fregada! ¡Mira nomás! ¡Eh! ¡Quitese, hombre! Y otra vez se formó el filón, otro carril ya cerró, solo dejaron dos y no quiere avanzar. ¡Ay, cómo sufre mi auto al saber que mucho va a trabajar, creo se va a calentar, mientras espero a cruzar. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Los vendedores ambulantes! Me hacen gastar, pa' cuando cruzó la cartera se vació. ¡No, no, no quisiera tres horas esperar, por eso a los aduanales yo les pido y les ruego que ya no sean así. ¡Que ya no sean así! ¡Que ya no sean así! ¡Que ya no sean así! Muy buen trabajo, Gastón Mascareñas, es el saludo para la gente que está esperando el cruce hacia los Estados Unidos, en las áreas donde uno pasa en el carro o caminando. Ya viene la veneración, el día de la fiesta de la Virgencita de Guadalupe, 12 de diciembre, la patrona de México, América y Filipinas. Apareció el 12 de diciembre de 1531, en el Cerro del Tepeyac, en la Basílica de Guadalupe, donde se le celebra y se le agradece por cuidar de México. A la madre, a la patrona, la Virgen de Guadalupe. Son momentos de reflexionar, y que la luz vuelve a brillar, es tiempo de amor, esperanza y paz, porque es Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡El Genio Luz! El amor sí existe, los amigos sí existen, la lealtad, créame, existe. Lo que casi no existe, son personas capaces de entender, ¿qué es eso? ¡Y eso no se vale! Jaime Piña, una leyenda en radio presenta... ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¿Y qué no se vale el día de hoy, señor Jaime Piña? ¡Platíquenos! ¡Qué gusto, de veras, mi querido Alex, el genio Lucas, saludar a todo ese equipo maravilloso que tiene usted ahí, desde las muchachas, todo mundo, de veras, una gente con ganas, con optimismo, con ganas de servir al público, y eso de veras se contagia. ¡Buenos días, público que quiera, Alex, el genio Lucas! ¡Vámonos! ¿Y sabe qué? ¡No se vale! ¡Mire eso que pasa ahí en la frontera! Pues ya sabemos quién tiene la culpa. Ellos, ellos mismos han creado los problemas, así que, ¿para qué? ¿Para qué le movemos? Pero bueno, vámonos. Mire, tengo dos temas, no sé si usted quiera, el aumento de las mujeres en las filas del narcotráfico, o bien las familias que se vuelven ricas, y que después a los familiares cercanos los mandan... El aumento de las mujeres en el narco, a ver qué es lo que cuenta por ahí, señor Piña, lo escuchamos. Ahí le va. ¿Y sabe qué? ¡No se vale! ¿Saben ustedes que cada día aumenta el número de mujeres, de habla hispana, de América Latina, que se enrolan en las filas de los cárteles del narcotráfico? Mexicanas, colombianas, centroamericanas, y ocupando puestos de mando en organizaciones de asesinos, y por supuesto, ellas pierden la vergüenza. Esto que les platico, es un informe publicado por International Crisis Group, de Bruselas, Bélgica, Pero, ¿qué orillan a estas mujeres a convertirse en narcas asesinas? Pues, pónganle la pobreza. Comunidades rurales en México donde abusan de ellas, los machos golpeadores, abandonadas, con hijos, la mayoría de estas mujeres, oiga esto, el 66% dedicadas al crimen del narco, son madres solteras. O niñas que desde muy pequeñas quedaron huérfanos, y después, abusadas sexualmente. Por lo regular, ocupan cargos jefa de ladronas de autos, jefa de narcotiendas, sicarias, jefas de grupo, y algunas veces, algunas veces, jefas de plaza. Y sí, al principio son obligadas a convertirse en sicarias, por la pobreza extrema, por el novio, por lo que usted quiera y mande. Pero después, ya por su propia voluntad, y por la ambición del poder, y el dinero, y les vale madre. Y eso, muchachas, no se vale. Es el reporte de Jaime Piña, que le invitan que se vaya de vacaciones, y conozca Inglaterra, Francia, Alemania, además podrá conocer Bélgica. Para más informes de este fabuloso viaje, llámele al área 626-209-2014. Área 626-209-2014. Señor Andy Valdés, ¿a qué año viajamos el día de hoy? Estamos viajando a 1992, Familia Bonita, y es que en ese año salía No Podrás, esta canción que formaba parte del disco debut de Cristian Castro, Agua Nueva, era lanzado en 1992 por Fono Visa. Ya era conocido por ser el hijo de Verónica Castro, y Manuel Loco Valdés había participado en una telenovela cuando era muy pequeño, pero decidía inclinarse a la música teniendo una voz soprano, que lo convertiría en una promesa inmediata. El disco era producido por Kiko Cibrián, quien también había trabajado como músico para Luis Miguel, y después como productor en su disco Aries, y otros de su discografía. Alex Cepeda también fue productor de la obra, y él fue el responsable de No Podrás, la cual seguía un sonido pop con fuertes influencias del rock de los ochentas. Cabe destacar que con esta canción, pues puso a temblar a Luis Miguel, y bueno, pues en todo México se dio a conocer el gallito Felici, el hijo del mitivo Manuel Loco Valdés, y la guapísima Verónica Cásula Chapis, y 1992, mi querido Alex, todos los jóvenes de México, pues se iban un momento de Luis Miguel, y se conectaban todos con Cristian Castro cantando No Podrás. Es un tema de 1992, ¿qué pasaba en el mundo cuando esta canción estaba de moda? El huracán Andrew llega a Florida, dejando más de 25 mil casas destruidas, y dejando un saldo de 65 personas fallecidas. En el cine se estrenaban películas como Beethoven, Home Alone 2, y Aladdin. Selena y su éxito como la flor sonaban por todas las radios. El primero de octubre en Estados Unidos, la empresa Turner Broadcasting estrena Cartoon Network. Thus the Powerpuff Girls were born. Bill Clinton es elegido como el presidente número 42 de los Estados Unidos. The real thing that matters is not our yesterdays, but our tomorrows. We want to say to the working people of America, if you will work hard and play with the rules, I'm tired of seeing people punished for doing that, and they'll be rewarded in our administration. En este año nacen famosos como Neymar, Selena Gomez, Danny Lovato, Miley Cyrus, Cardi B, y Travis Scott. Esa camelia era de armas tomar muy gallona, como dice el doctor César Rosano, mi buen amigo, a quien le mando un saludo. Señoras y señores, llegó la hora de la verdad. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Con Abundio Martínez. ¿De dónde llama Abundio Martínez? ¿De Sacramento, California? Llamada número uno, Abundio, buenos días. ¿En qué? Sí, yo sabía, llama para la promoción de Disney. Abundio pensó por un momento que era la llamada tres. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Marisela. Marisela, preciosa, fuiste la llamada número dos, y aquí llegó la persona afortunada que tendrá la oportunidad de tratar de ganarse su viaje al Disneyland Resort. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿con Alex? ¿De dónde llamas, Alex? De Phoenix, Arizona. ¿A qué horas comenzaste a marcar, Alex? Vengo, casi una hora. ¿En serio? Pues vamos a ver si la fortuna te corresponde, mi buen amigo Alex. Vamos a elegir piñata uno, piñata número dos, o piñata número tres, Alex. Dame la piñata número tres, Alex. Piñata número tres. premio, disco de reflexiones en voz de Eugenio Lucas. Desgraciadamente, mi buen amigo Alex, la fortuna no te corresponde, te llevas premio de consuelo, que es un disco de las reflexiones, que por cierto, son un buen regalo para esta Navidad. Todos los mensajes que escucha con un servidor, a mamá, papá, al abuelito, a la abuelita, se lo puede dar. Consígalo llamando al área 831-754-1219. Mónica Linares estará más que feliz de atender sus llamadas. Área 831-754-1219. Llamando un saludo a José Antonio García Zavala, que ordenó mis reflexiones desde Stockton, California. Un aplauso, señoras y señores, para escuchar el talento de la capulqueña, la descendiente de chinos. Señoras y señores, el talento musical de Lin Mei. ¡Ah, caray! ¿A poco canta Lin Mei? A ver si es cierto. ¡Échale, Lin Mei! ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Eso es en serio, ¿eh? No creo que es una broma. Imagínese usted comprando el disco de Lin Mei para celebrar las posadas navideñas. No entiendo por qué se hizo famoso peso pluma. Ya si no. Bueno, al menos le pone ritmo y sabor. ¿Qué más pasa con Lin Mei, Omar Fierros? Platícanos, aparte de ese sabroso ritmo que se avienta para estas posadas navideñas. ¿Otro poquito? Ok, el público quiere escuchar más de Lin Mei. ¡Échale, Lin! ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Es que me reí porque es un concurso donde participó Lin Mei y Horacio Villalobos, que es uno de los jueces, nomás dijo, así con los ojos mirando hacia el cielo, como diciendo, ya, Diosito, ya llévatela, no seas así, oración Villalobos, ¿qué es eso? ¿Qué más pasa con Lin Mei? Hombre, anda desatada. Lo viral esta semana no son las presidencias en México, ni la guerra en el Medio Oriente, ni el pleito que ahora trae nos Rivera, sino el video donde la cáscara de Lin Mei dice que a su edad las piernas se le abren solitas. Yo no sé por qué, pero las piernas se me abren solas. Yo, yo no, ya no las domino, ellas, ellas solitas se abren. Yo paro y al ratito ya las tengo abiertas y digo, no, ¿qué pasó? ¿Por qué están abiertas? Esa señora debería estar en un manicomio, que pase adelante. No, no, no manchen, ya está grande para que ande con estas cosas, ¿no? Y acaba de salir apenas, ¿verdad, abuelita? Ah, ahorita la sacaron, ahorita la acaban de sacar. No, luego, pobrecilla, pues la cara toda deforme porque le inyectaron aceite de caro, ¿no? Y fea la huella, fea la cara de la chica. Bueno, chiquillos, mientras aquí el Genio Hashtag Siga Trending. Si mi sonrisa te sirve de adorno en la vida, cuenta con ella. Si mi mano te es de ayuda, tienes las dos. Y si mi corazón te trae felicidad, es todo tuyo. El Genio Luca. Haciendo radio en estas fiestas decembrinas. Ya viene la doctora Giselle. ¿Tiene usted los ojos cansados? ¿Vista cansada? Bueno, pues ella nos va a dar un buen remedio para esa situación también, doctora. Se va preparando para decirnos ¿Por qué nos pasa eso? Vamos a bailar, amigos de Fresno. Es miércoles. Hay tiempo todavía de ir a comprarse unos zapatitos, un vestidito, un pantaloncito para pantallar, señor. Amigos de Fresno, Los Bondadosos, Grupo Ladrón, Los Muecas, La Sonora Santanera y Carlos Catalán le esperan sábado 9 de diciembre en el Raymond Ballroom de Fresno. Boletos a la venta en Tiquetón.com No se lo pierda. Vámonos a la primera posada de este 2023. Doctora Giselle, buenos días. Ya usted en el gimnasio, usted no duerme. Usted es puro gimnasio, doctora. Por eso se ve como se ve, hombre. Ay, muchas gracias. Pues entre gimnasio y alimentación y sobre todo sacar el estranillo, ya no, Alex. En esta época de trío la verdad cuesta más trabajo, pero es cuando yo digo aquí es donde se mide al mejor guerrero. Hay que dar todos en la estramilla en cualquier área de la vida. Eso es muy cierto, ¿eh? Oiga, doctora, ¿por qué se nos cansa la vista? Es lógico, ¿no? Con el paso del tiempo, no cuidar de nuestros ojos, la vista cansada, doctora. Fíjate que, Alex, ahorita hay unos estudios que están demostrando que los jóvenes están con una vista cansadísima y están dejando, están empezando a usar lentes a muy temprana edad porque están pasando horas en los dispositivos digitales y en específico en los celulares. Tanto exposición a la luz azul hace que sus retinas se vayan dilatando, empieza a haber problemas con la vista y llega un momento en que empiezan a ver borrosos. Tienen que acudir, por supuesto, al oculista y empiezan a recetar esos lentes a muy temprana edad por no tener un adecuado uso con la pantalla azul. Hay jóvenes hoy en día o adultos también, ¿verdad? No hay clasificación que no duermen por estar pegados en la pantalla. Eso está acabando los ojos, Alex. Entonces, ¿era cierto eso que nos decían nuestros abuelitos? No te acerques tanto a la pantalla de la tele porque te puedes quedar ciego. Bueno, ciego, pero la vista se cansa. Definitivamente se cansa y eso provoca vista borrosa y para las personas que usamos antiojos aumentos de la vista y para qué si lo podemos prevenir. Yo creo que nadie quiere llegar a tener, claro, sabemos que existen operaciones pero no todo el mundo tiene el alcance o la oportunidad de hacértela. Entonces, hay que entender que solo también demos un par de ojos que si manejamos en el fuego, Alex, también hay que usar gafas oscuras aunque usted había nublado los rayos ultravioleta penetran. Todo ese cambio de luz, de lo que más nos tenemos que cuidar es de la luz, de dormir y sobre todo tenemos que hacer conciencia. Si usted revisa el teléfono, ya lleva más de 5 horas en su celular, ya se está quemando de verdad los pupilas, la retina. Necesitamos hacer un cambio drástico porque le va a pasar factura. La factura va a ser muy grande, Alex, aparte de que tenemos una dieta deficiente en antioxidantes. El té de manzanilla y mojas un algodoncito y te echas gotitas en los ojos, ¿ayuda o es un mito, doctora? No, es una realidad. La manzanilla es antiséptica, ayuda a quitar cualquier infección y a limpiar muy bien el párpado. Eso es para cuando se sientan lagañas o sientan el ojo lloroso, es de maravilla. Pero yo les digo, si su alimentación no es tan buena, empiezan a consumir a la voz de ella resveratrol, que es un antioxidante de la uva poderosísimo, vitamina A y jugo de zanahoria, Alex. Perfecto. Señoras y señores, el consejo de la doctora Giselle quiere seguirla en las redes sociales, quiere platicar con ella. ¿Cómo le contactan, doctora? Claro que sí, me pueden contactar al teléfono 310-923-2720. Ahí está entonces la invitación de la doctora Giselle, que por cierto le va a recomendar una buena proteína. ¿Sabe para qué es buena la proteína? Es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de los niños. También ayuda a los adolescentes y a las mujeres embarazadas. Y hay una muy buena y una oferta muy especial. ¿Cuál es el teléfono para pedirle más información, doctora? Claro que sí, Alex, es el 323-228-9052. En este teléfono les dan la promoción que tenemos de la proteína. Aparte, que quiero decirles que ahorita tenemos una de regalo. Así que llamen, ya estamos de manteles largos. Hay una proteína de regalo para el que consuma las proteínas. Les va a encantar. Y es su comodín para no subir de peso en las fiestas. Así que, ¿qué más quieren? Qué buena recomendación de la doctora Giselle la mañana de este miércoles en el show más familiar de la radio en español. Jaime Piña, una leyenda en radio presenta lo más macabro en radio. Mister Noticias, Jaime Piña. Y ándale, mi querido amigo Alex Eugenio Lucas, gusto en saludar a todo ese vasto auditorio de veras en todo el país, en México. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí colaborando en este programa. Y ándale, en Los Ángeles. No sé si recuerden la historia, se las platicamos ayer, antier, como primicia, en el... Perdón, en el programa de Alex Eugenio Lucas. Bueno, ¿recuerdan la historia del asesino serial de Homeless que les cortó la vida a tres desamparados que dormían en un callejón de Los Ángeles? ¿Se acuerdan? Y después se metió a una residencia y mató al propietario de la casa y está en la cárcel. Pues, ¿qué cree? Acaba de recibir 700 mil dolarucos de compensación por un accidente en la playa de Santa Mónica donde Jerry Powell de 33 años el asesino estaba acostado ahí tomando el sol cuando un oficial de policía estaba en su auto en la playa recibió una llamada de auxilio arrancó el auto y no se fijó y le pasó por encima al asesino de Homeless. Esto fue... Eso, 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 tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya, ya, ya. Esto, esto le pasó por encima al asesino de Homeless. Esto fue en el año dos mil diecinueve y apenas ayer recibió el cheque, imagínese usted, mi querido Alec, de setecientos mil maracas. Pues ya no las vas a disfrutar, mi rey. Y ándale, en El Salvador, el día de ayer, el Organismo de Derechos Humanos Internacional denunció que en el país centroamericano no se respetan los derechos de la población y sobre todo con los pandilleros. Los malas salvatruchas que hacían de las suyas en El Salvador eran los dueños de los barrios. Por ejemplo, en el año dos mil quince era uno de los países más violentos del mundo. Y ahora, en el año dos mil veintitrés, los crímenes bajaron en un sesenta y siete por ciento y la mayoría de los salvadoreños apoya la reelección del presidente Bukele. ¡Y ándale! En Nueva Jersey se le complica la situación legal al senador Bob Menéndez, demócrata acusado de corrupción, con el empresario Fred Daivest, de quien recibió dinero en efectivo, quinientos mil dólares, ¿qué es? Y cuatro lingotes de oro que trae la firma de este cuate, que fueron encontrados en la residencia del senador Bob y su esposa Madín, que también está involucrada en la acusación de corrupción. El bote pudiera ser el futuro o bien llegar a un acuerdo. Recuerden que en la política no hay palabra y todo se vale. Para el programa de mi amigo Alex Eugenio Lucas y ¡Ándale! ¡Ay, me piña! Dígale usted con esa voz que tiene. Pues claro que tengo voz por eso hablo, si no, no hablaría jefe. Sí. Pues así de fácil. Maullaría. Señoras y señores en la sección del hombre que casi se nos va en medio de su segmento. El señor ¿qué le pasó ahí jefe? Se nos andaba ahogando. Pues ya casi me iba. Me acordé de Lolita allá, la dije en la torre. Ya casi me iba, ya casi me iba. Sí, 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 ándele pues y no regresa. El señor Jaime Piña dice el hombre es el arquitecto de su propio destino. Y jamás le digas a una mujer nadie te va a querer con hijos. Hay hombres que las quieren y hasta con todo y maridos, fíjate. Oye, la que no siente nada y definitivamente me sorprende una mujer rusa en la Ciudad de México anda buscando marido. Para mí que esto es nada más para ganar más seguidores en sus redes sociales. tiene 1.5 millones de seguidores, un millón y medio y se puso un letrero y caminando por las calles de la Ciudad de México dice busco marido. Niña. Ay, Dios santo, hasta parece que no va a encontrar. Qué bárbaro. Eso es como las mujeres bonitas que supuestamente aparecen en las redes sociales buscando novio. Pura mentira, a esas niñas le sobran de a montones, de a raudales, de a chorros, de a miles, de a cientos. Eso es pura publicidad, chamacos. No se traguen ese cuento, aunque usted... Ay, nada crea. Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Tengan un excelente día. Pati Estrada en acción. Ya lo sabe, para esa temporada si de repente anda todo mormado, todo tapado, todo agripado, nada mejor que la barra de Big Bye Pueblo. Ellos patrocinan este momento. Oiga, piden prohibir rodeo en Los Ángeles, California, Pati Estrada. Así es, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Dicen que por considerar estos eventos como crueldad animal, aunque algunos miembros del Consejo Municipal votaron catorce a cero a favor de una moción para excepciones para ciertas actividades culturales como es la charrería, pero bueno, yo creo que el coleadero es lo que ven como crueldad animal, ¿no? Que jalan al toro de la cola y es donde yo creo se les hace cruel y bueno, pues no sé qué. Y es que los toros son becerritos, Pati Estrada. A lo mejor eso es lo que lo que hace ver mal este deporte o esta práctica, lo del coleadero, como lo dices bien, Pati Estrada. Claro, pero la charrería no, la charrería es hermosa, qué bueno que están poniendo esta moción para que se sigan presentando pues estos eventos culturales y tan tradicionales de nosotros los mexicanos. ¿Crees que los vayan a quitar? Porque acuérdate que quitaron los animales de los circos y puede que esto también lo logren, ¿eh? Posiblemente, posiblemente, porque pues para allá esa es la tendencia de protección a los animales. Fíjate que hace poco vi una foto, te la voy a mandar y sí me pareció muy cruel un muchacho que llevó a su novia de cacería y pues la muchacha casó un venadón con cuernos tremendos y ahí ante el venado muerto le pide que se case con ella. A mí no sé, ay no, qué culpa tiene el animal. Pero en fin, y lo peor que después se anden divorciando. Eso sí, pobrecito animal fue el único que pagó los platos rotos. Este 12 de diciembre se celebran 491 años de aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y nosotros conmemoramos esa fecha. Oiga, hay varias iglesias que tienen su novenario dedicado a la Virgencita de Guadalupe. Gracias. ¿Alguna iglesia por ahí que nos está escuchando y quiera compartir con nosotros su información? Claro, con todo el gusto del mundo la daremos a conocer porque hoy pueblos michoacanos, jaliscienses, colimeños y varias otras partes de la República Mexicana son parte de las celebraciones a la Virgen de Guadalupe. Vamos a otras informaciones con Pati Estrada la mañana de este miércoles 6 de diciembre. Huele a Navidad, Pati Estrada. Ya huele a Navidad y a peregrinaciones ahora que hablaste de la Virgen de Guadalupe y me acordé cuando yo estaba en México las peregrinaciones, los caramelos, la comedera, el 12 de diciembre, la serenata a nuestra Virgen Morena. Qué bonito, ¿no? Todo esto. Nosotros comenzábamos a caminar a las 9 de la noche cada 9 de diciembre. Yo no sé si lo sigan haciendo en la colonia ejidos de Huipulco. Mi abuela era la que encabezaba, no lo organizaba ella, era la primera que llegaba a misa de 6 y llegaba yo, abuela, ya no quiero caminar. ¡Ándale, ándale! A descansar a la tumba me decía mi abuela. Miren, Ángel, Ángel, Pati Estrada, luz verde para Tren Bala que cubrirá la ruta de Los Ángeles a Las Vegas, por eso dije Ángel, de Los Ángeles a Las Vegas hay que ir. El gobierno de Joe Biden ya autorizó el destino de 3 mil millones de dólares para la construcción de este proyecto. El Tren Bala saldría del rancho Cucamonga hasta Las Vegas haciendo un recorrido de dos horas y media y bueno, pues el presidente Joe Biden hará el anuncio oficial este viernes cuando esté de gira por Las Vegas, Nevada según informe del Vegas Review Journal. Alex, si se espera que el Tren Bala esté listo para el verano del dos mil veintiocho, el Tren Bala viajará kilómetros por hora en dos horas y media llegas, te vas a Cucamonga, tomas tu Tren Bala y llegas a Las Vegas en dos horas y media. ¿Qué tal? Perfecto, esto va a ser buenísimo para evitar todo ese tráfico sobre todo el que se hace en el Día de Acción de Gracias en la Navidad del Año Nuevo o el 5 de mayo esas fechas se pone el freeway que te conecta de Las Vegas a Los Ángeles horrible, te puedes aventar hasta 14 o 15 horas en el tráfico. En Arizona muere bebé de dos años por consumo de fentanilo. A ver, a ver, un bebé de dos años Pati Estrada. Así es, de dos años por ingerir fentanilo. Al parecer el padre de 27 años lo estaba cuidando y se quedó dormido y pues el bebé yo creo que agarró las píldoras del muchacho y cuando el joven despertó el niño ya estaba inconsciente. Pues qué triste, ¿no? Trató de resucitarlo, trató de aplicarle el Narcan que es para resucitación después de consumir el sobredosis de fentanilo pero pues no, no pudo y lo llevó al centro médico donde lo declararon ya sin vida al bebecito de dos años. Comentar que más de 110 mil personas fallecieron de sobredosis de fentanilo en el 2022. 150 personas mueren cada día en Estados Unidos a causa de fentanilo. Bueno muchacho, ahora tendrás mucho tiempo para descansar y ojalá tu conciencia también descanse. Por último, alertan fraude en ofertas de trabajo en estas fiestas decembrinas, Pati Estrada. Mucho cuidado porque en estas fechas la gente y sobre todo los jóvenes andan buscando trabajo de temporada y en las redes sociales ¿cómo detectar cuando es mentira? Revise oferta laboral en redes sociales, acuérdese que nadie que ofrece un trabajo legítimo le hará que pague gastos o cargos de capacitación ni ninguna otra cosa para obtener el trabajo. cualquiera que lo haga sería una estafa. Repórtela inmediatamente en reporte fraude punto FTC punto G o F. Ades. Ella es Pati Estrada a sus órdenes. ¿Quiere platicar con ella? ¿Cómo le contactan Pati Estrada? 4-6-9-3-5-8-4-3-8-9 Tiene un canal en YouTube donde puede ver sus informaciones que comparte algunas tardes con todos ustedes. ¿Cuál es tu canal de YouTube Pati Estrada? Se llama Noticias y Otros Menesteres porque hablamos de todo un poco. Noticias y Otros Menesteres con la que participa en el show más familiar de la radio en español. Pati Estrada desde Dallas, Texas. El genio Lucas presenta a la viva de México en Circo Maroma y Radio. Diva, yo quisiera conocer París. ¿Cuándo me vas a llevar a conocer París? Ah, y Diva, yo también quisiera conocer París. Cuando aprendan francés porque si se me pierden ahí... Oiga, qué buena canción esa del Chaca de cuando el sol salga al revés, ¿verdad? Cuando los gatos hablen francés. Esa canción de Chaca es de... Espinosa Paz. ¿Oh, de veras? Es de Espinosa Paz. Claro, es de Espinosa Paz cuando él en chiquillo iba a decirle al Chaca que Espinosa todavía, amigo, no era famoso ni nada. Decía, mira, yo canto y yo escribo canciones. A ver, tráetelas. Y ya las escuchaba o se las cantaba ahí en el rancho y luego ya las grababa. Esa fue una de las primeras composiciones que le grabó Sergio. Es una buena canción para aquellas personas que terminan una relación y pues piensan que vas a volver y uno dice sí, sí, voy a volver cuando al tren le salgan alas. Sí, cuando el sol salga al revés. Salga al revés. ¿Cuándo va a salir al revés? El sol, pues nunca. Nunca. Cuando los gatos hablen francés. Ten cuidado porque a lo mejor sí. Ahorita con dando modernismo ya con la inteligencia artificial si te habla francés. Oye, pues que Lupillo Rivera es el primero ya confirmadísimo ya enfirmado para la cuarta temporada de la casa de los famosos de Telemundo. Ya te imaginarás cómo se va a poner esa casa. Porque quieren también a... Dicen que quieren también meter a Alfredo Adame. No lo sé. Entonces imagínense Lupillo Rivera ya está confirmado y yo quiero saber quién más. Ojalá que metan así realmente famosos porque luego meten al esposo de... El hijo de... Sí. El pariente de... No, no, no. Así como Lupillo famosos que metan famosos imagínate en una casa a Thalía y a Paulina bien desgreñadas. O sea, eso no va a pasar porque ninguna de las dos tiene necesidad. No, no tiene necesidad. Y Thalía pues en Nueva York guapísima con mucho dinero pero estaría padre hacer eso de verdad de famosos porque el otro día me tocó ver unas casas de los famosos que de famosos no tenía nada. ¿Sabe qué es lo que pasa de IVA de México? Que se dejan guiar mucho por las redes sociales nada más porque tiene un millón o dos millones de seguidores. Ya. Ahí es donde se enganchan, ¿no? Sí, pero ya te diste cuenta que eso es un desplome porque si no tienes una base de talento y una base de una carrera... Ahí se acabó. Ahí se te acabó y ahí están los seguidores de esos chamacos disque famosos en redes. Sí. A la hora de la verdad que es consumir el producto pues no te lo consumen porque los chamaquitos no van a ver al artista ese o al segu... No, no artistas. Son mentiras, no son artistas. Son famosos nada más. Son famosos. Para ser artista es otra cosa muy grande. Entonces, para ver a esos famosos pues a la hora de la hora no los ven porque creen que hay cancelación de conciertos y de eventos y de las... Todas esos teams infierno porque en Guadalajara lo cancelaron y que según se pospone para el otro año. Si ahorita no venden imagínate el otro año menos. Está como... Por favor. Lady Wu que se hizo famosa por el... Todas. Pero ¿cómo se llama él? No sé. Ahí está. No sé la verdad. ¿Cómo se llama la que... La que hicieron famosísima que una señora de no sé qué país es una vístima porque se reían pero era una burla. Se reían de ella. Se reían de sus dientes. Se reían de ella. ¿Cómo se llama? No saben. Pero todo el mundo decía una vístima. Sí. Pero no es famosa y luego hay gente que me tocó ver. Yo la admiro y que le admiras y te burlabas. No sabes ni cómo se llama. Yo voy a admirar a un personaje o a un doctor o a un deportista o a un actor o a un escritor que yo sepa su trayectoria. No alguien que todo mundo trae en la quinceañera de Rubí que ahora todo mundo andaba que Rubí, Rubí que se querían subir al tren de que quiero ir. ¿Se acuerdan? Y luego la muchacha quiso cantar y pues no pasó nada. No, no pasó. Ni iba a pasar. Y todo mundo la quería para allá y para acá y para acá porque era un... Ella ni hablaba en el video. Era el papá por el que se reían. Ella ni hablaba. Entonces, esa es la parte que han perdido muchos. El foco. Luego por eso nos va como nos va. Por eso... Muchos chamacos quieren ser influencers de Iba de México. Ya no quieren estudiar. Dicen, no, yo siendo influencer voy a ganar hartos billetes. No, pues no es así. Pero de qué manera vas a influir. El influencer es quien influye, Alex. Sí. Entonces, ¿de qué manera tú vas a influir? El otro día fue el día del influencer, creo que fue el lunes. ¿Y en quién? Pero influencers mostraron a Cristiano Ronaldo y a otros personajes. Elena Gómez. Sí. Que influye, amigos. Porque graban discos, tienen presentaciones, los siguen millones y los van a ver millones. Tú influyes, tú miras a aquel padre de familia y dices, ese es un influencer, un padre de familia que dice, yo quiero ser como ese señor o yo quiero ser como esa señora. Mira, viuda, con hijo, se levanta, trabaja. Ella sí es un influencer porque influye en mi vida para yo ser mejor. No el sonso que se quita la ropa o enseña las tetas en las redes, por favor. Ay, diva de México. Es la verdad. Yo sé. Es la verdad. Es la verdad. No rompa el corazón de muchas personas. No, no, no. Aquí les doy dosis de realidad. Que quieren ser influencers que motivan e inspiran a otras personas a no querer trabajar o estudiar para ser influencers. Diva de México. No, si de por sí hay ignorantes y más, no, gracias. Permítame un segundo. Déjeme, les digo que la gente que vive en Las Vegas puede visitar El Toro y la Capra donde ahora están ofreciendo cabra en su jugo, algo así como la birria, pero es cabra, así en internacional la cabra y viene acompañada de una salsa especial hecha con chiles secos, ajos y aceite de oliva. Solo en El Toro y la Capra donde tienen un salón amplio, amplio para sus fiestas navideñas. vayan por favor. Y lo más importante, chicos, ay, yo ya estoy harta de esas novelas de Televisa que puro refrito, puro refrito, no, oye, teniendo tantos escritores, ahorita les cuento algo que yo sé, les doy la nota y les cuento. Televisa tiene una nueva novela que se llama Juana la Virgen, esta novela que ha sido un éxito a nivel mundial, ahora con el hijo de Peniche que el cartón y él son igual de varios actores. Ay, diva. ¿Estás contento? Sí, te amo, sí, estoy feliz. Igual, la misma expresión, pero bueno. Entonces, yo sé de varios amigos escritores que han mandado que tiene Televisa sus historias en el cajón, ¿por qué? Porque tienen que pagar muchos derechos para hacer esas novelas, por ende, como ya tienen los derechos pagados de los refritos, del refrito, del pollo frito, del frito, dicen yo, no pago derecho a ningún escritor nuevo, no me meto en líos porque es mucha lana, haz esta que ya tenemos, nomás ponle, ponle los créditos y adaptación y te contratan a uno de los que tienen ahí que adapten tú ponle la adaptación y ya con eso nos fregamos y ya no le pagamos al original porque ya se lo pagamos en su momento. Punto. Es lo que hacen, está como los discos Musart que a Paquita no le dan ni una regalía porque discos Musart en su momento y no es culpa de Musart ni de Balboa Records, es culpa del artista que no supo en su momento que estaba firmando. Musart te daba una cantidad de lana y tú cedías los derechos de tu música. Es cierto, Diva. Entonces, no, venga ahora, el otro día me tocó Paquita que no puedo sacar disco, no, no Paquita, ellos no te obligaron a nada, tú firmaste. Es cierto. Tú firmaste. Pero cuando tienes hambre de éxito pues no te fijas lo que firmas, lo que quieres es sobresalir y luego vienen las consecuencias de Iba de México. Yo entiendo esa parte pero ahí ya cedes el derecho de tu obra y dispénsame pero ya es la compañía quien lo va a hacer si no te fijas. Y yo tuve esa plática con Paquita la del barrio en Los Ángeles y la ando buscando para compartirla en mis redes sociales para que vaya el día de hoy y vea esa entrevista muy sabrosa con Paquita la del barrio que responde rápida, rauda y veloz. Sí, 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 y ella sí que por cierto la vi muy malita. Ya está malita. Igual, fíjate que ayer a la que vi en una publicación por ahí en internet me salió Ana Luisa Pelufo Camellia La Tejana la reina maravillosa de ese cine mexicano de la época de oro y después participó en los ochentas y setentas ella fue Camellia La Tejana amigos con Valentín Trujillo en la película y cantaban Los Tigres del Norte la de Contrabando y Traición entonces Ana Luisa con 94 años entera divina es otra de las grandes divas grandes glorias del cine mexicano que tenemos viva Doña Ana Luisa Pelufo 94 años Alex Nada más y bueno pues descansando porque ya tiene mucho que no se ve en las cámaras pero ahí andaba bien chula pero no en paz todavía está más viva que nunca mi Ana Luisa Pelufo vamos a una canción bien fea no es la que decíamos de Espinosa Paz y el Chaca cuando el sol salga al revés está preciosa la del difuntito preciosa la del difuntito con los mejores deseos en estas fiestas de armonía luz y esperanza yo soy Alex el genio Lucas deseándole felices fiestas decembrinas con Alex el genio Lucas buenos días ¿con quién hablo? ¿con la Ricardo? Ricardo llamada número uno hola buenos días ¿quién habla? hola buenos días Vicky preciosa fuiste la llamada número dos desde Las Vegas y esta es la número tres hola ¿qué tal? buenos días ¿con quién hablo? Juan ¿de dónde llamas Juanito? de aquí del Monte California bueno pues vamos a ver si es cierto Juanito que la suerte te acompaña el día de hoy Juanito del Monte California dime por favor ¿qué piñata quieres? la número uno la número dos o la número tres Juanito la tres piñata échela piñata número tres premio viaje para cuatro personas de tres días y dos noches al Disneyland Resort ¿de dónde llamas Juanito? gracias ¿de dónde llamas muchacho? de aquí del Monte del Monte California ¿qué te acabas de ganar Juan? cuatro boletos para Disneylandia y hospedaje nudo de los hoteles de lujo para que disfrutes de la temporada navideña en el lugar más feliz del mundo si quieres estar en forma este es el momento con las jugadas de David Feitelson buenos días David Feitelson bueno varios equipos ya fueron eliminados otros ni siquiera llegaron novedades en el fútbol de estufa algo candente por ahí que se escuche David no hola Alex ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días este bueno el tema de Cruz Azul que finalmente Iván Alonso se quedará como director deportivo un argentino que ha pedido Anselmi que dirige en Ecuador que ha tenido un éxito un sí relativo éxito pues vendría para hacerse cargo de la dirección técnica y bueno aparentemente ahí toda una reestructura Alex en Cruz Azul vamos a ver si finalmente finalmente ocurre algún nombre por ahí que suena bueno se habla de Juan Cuadrado el jugador colombiano que actuó durante muchos años en la Juventus en el fútbol de Italia en el fútbol de Europa podría ser una contratación en fin todavía es muy temprano primero Cruz Azul lista a poner orden ya han abandonado al equipo Jaime Ordial estos dos directivos como el Conejo Pérez así que hay otra otra Alex de las muchas vamos a llamarle reconstrucciones de o reingenierías de Cruz Azul definitivamente vamos a lo que está en la actualidad hoy arranca lo que es la fase ya de la recta final de la liguilla MX David si arranca el América favorito esta noche en San Luis Potosí el partido a las 9 hora del centro de México 7 de la noche hora del Pacífico en el Alfonso Lastras el boletaje ya está agotado y bueno viene el San Luis motivado después de haber vencido al Monterrey lograr una gran proeza lo que son las cosas Alex se enfrentan el entrenador que dirigía el San Luis y el auxiliar de ese entrenador en las semifinales en América pues prácticamente le arrebató con dinero claro al San Luis al señor Jardiné y se tuvo que quedar Gustavo Leal que era auxiliar de Jardiné en el San Luis así que un partido donde el América es gran gran favorito pero ayer platicaba por ejemplo con Santiago Baños el presidente del América y me decía que ellos esperan que el San Luis sea peligroso muy peligroso y también hay que tomar en cuenta que el América no fue nada brillante nada brillante en el en el juego ante de cuarta final ante el León ¿no Alex? sí, sí, sí batalló pero bueno acuérdese lo que le decía yo David de que San Luis por algo llegó a esa fase y aguas América no va a estar tan fácil como lo decía Baños David sí, de acuerdo no creo que sea tan sencillo el América va a estar mejor yo creo Alex porque el partido contra el León lo afrontó con 18 días de inactividad ahora tendrá otra posibilidad otro ritmo de juego y bueno esperamos que sea realmente una final candente interesante no pinta para hacerlo pinta para hacer lo que veremos mañana más en CU entre el equipo de los Pumas y el conjunto de los Tigres que es una serie muy muy cerrada en semifinales ya mañana platicaremos de eso hoy en América es gran gran favorito por cierto ayer me decía también Baños que le han puesto una multa en la federación y también le han hecho una primera advertencia a Julián Quiñones después de pues una seña por ahí que tuvo en un festejo de llevarse la mano a los genitales muy poco afortunada muy sucia que no tiene por qué ocurrir y estaban muy molestos en el América porque finalmente dicen que ellos se deben en una comunidad y que ese tipo de cuestiones no van dentro de la idiosincrasia del club así que está advertido Julián Quiñones de que a la próxima se va del equipo y tiene un reglamento interno ahora me decía Baños mucho más claro que cuando fueron los días aquellos acuerdos de aquel jugador ecuatoriano Alex que tuvo un tema de violencia doméstica y que terminó jugando hablo de Renato Ibarra hoy tiene un reglamento mucho más claro así que Julián Quiñones está advertido es el reporte de David Faitelson en vivo desde la Ciudad de México gracias David un abrazo Alex saludos Padre Santísimo Bendito cuanta soledad bueno el sufrimiento de quien se enamora y le toca perder en las cuestiones del amor no te pierdas viernes 9 de febrero el tour viva el amor con brindis industria del amor los pasteles verdes Rudy Lascala y Luis Ángel vaya evento del amor en el YouTube theater y boletos a la venta ya en ticketmaster.com todos hemos visto la película de Shrek el monstruo verde quienes participaron en la creación de esta película y este personaje vaya que no la pasaron bien Omar Fierros quien en el planeta no conoce o ha visto la película de Shrek ha de haber sido un agasajo trabajar en esa primera cinta ¿no? pues no la verdad es que era un castigo una tortura trabajar en este proyecto así lo describieron los animadores quienes jamás imaginaron que la película sería un monstruo mundial Shrek fue originalmente un proyecto de bajo presupuesto en DreamWorks donde mandaban a sus peores animadores como castigo a trabajar en él esto en 1995 la historia de un ogro basada en un libro ah porque Shrek fue primero un libro en 1990 regresemos el tiempo en 1990 el autor y cartoonist William Stieg publicó el cuento sobre un ogro que deja su hogar para ver el mundo y termina casándose con una horrible princesa un año más tarde Steven Spielberg compró los derechos del libro pero nunca tuvo la oportunidad ni el tiempo de trabajar en la película pues en ese tiempo tenía las manos llenas con Jurassic Park cual se estrenó en 1993 pero en 1994 Steven Spielberg Jeffrey Katzenberg y David Jeffen fundarían la compañía DreamWorks su primera cinta animada sería Ants seguida por The Prince of Egypt y fue en ese momento donde todos los animadores que no servían en el proyecto de The Prince of Egypt los mandaban como castigo a trabajar en Shrek y aunque trabajar en esto era de lo peor jamás imaginaron que la cinta cual se estrenó hasta el 2001 sería un éxito mundial de hecho la película The Prince of Egypt recaudó 218.6 millones de dólares Shrek recaudó 491.8 millones de dólares incluso fue la primer cinta en ganar un Oscar for Best Animated Feature Ya sé que te voy a regalar Omar Fierros para esta Navidad el disco de Lin May para que bailes ahí con tu abuelita este sabroso mambo cántale bonito Lin May oiga que buen regalo ¿no? sentimiento y sabor y ritmo así canta para todos ustedes Lin May que le pasa Lupita que le pasa esa niña y la grabó y la presentó y todo el rollo qué buen regalo ¿no cree usted? ¿qué más anda haciendo Lin May y Omar Fierros? hombre anda desatada lo viral esta semana no son las presidencias en México ni la guerra en el Medio Oriente ni el pleito que ahora trae nos Rivera sino el video donde la cáscara de Lin May dice que a su edad las piernas se le abren solitas yo no sé por qué pero las piernas se me abren solas yo ni ya no las domino ellas ellas solitas se abren yo paro y al ratito ya las tengo abiertas y bueno ¿qué pasó? ¿por qué están abiertas? esa señora debería estar en un manicomio que pase adelante no 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 manchen ya está grande para que ande con estas cosas ¿no? y acaba de salir apenas ¿verdad abuelita? ¿ya? ahorita la sacaron ahorita la acaban de sacar luego pobrecilla pues la cara toda deforme porque le inyectaron aceite de carro ¿no? y fea la huella está res fea la cara la ch***a bueno chiquillos mientras aquí el genio hashtag sigue trending la navidad la navidad es el calor del hogar que invade los corazones de aquellos que amamos la generosidad de compartir la esperanza de un mundo mejor el genio lucas haciendo radio en estas fiestas decembrinas esta mañana le mando saludos en su cumpleaños a Wendy Vidal y el saludo se va hasta Nueva York ya perdí la llamada ¿qué pasó? bueno mientras le marco vamos a escuchar la reflexión que le manda a su señor esposo Carlos Hernández ¿qué es un mujerón? pídale a un hombre que le describa a un mujerón inmediatamente le hablará del tamaño de los senos la medida de la cintura o el volumen de los labios y lo hermoso que son sus piernas o unos ojos de color hermosos o le dirá que un mujerón tiene que ser una rubia de un 80 de estatura llena de silicón y una sonrisa hermosa mujerones dentro de este concepto no hay muchas ahora pregúntele a una mujer lo que ella considera un mujerón y usted descubrirá que hay una en cada hogar mujerón es aquella que toma dos autobuses para ir a su trabajo y dos más para regresar y cuando llega a su casa encuentra un cesto lleno de ropa para lavar la tarea de los niños para revisar y una familia hambrienta para alimentar mujerón es aquella que va por la madrugada a hacer fila para garantizar la inscripción de sus hijos en la escuela mujerón es quien regresa del supermercado cargando varias bolsas después de haber comparado precios y hacer malabarismo con el presupuesto un mujerón es quien lleva a los hijos a la escuela a las clases de natación y los lleva a la cama les cuenta historias reza con ellos y les da un beso de las buenas noches y apaga la luz mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras este no llega sano y salvo a casa y que bien temprano por la mañana ya está levantada para atender a toda la familia eso es un mujerón en la vida habrás encontrado a la persona correcta cuando no tengas que mendigar nada ni amor ni cariño ni atención ni apoyo es más ni amistad simplemente te dudará antes de que se lo puedas pedir y Carlos ya lo encontró en Wendy Vidal en Nueva York por eso llevan muchos años juntos y por eso le dedica esa reflexión que se llama El Mujerón ¿Cómo estás Wendy? Buenos días Hola, buenos días ¿Feliz cumpleaños niña? Sí, muchas gracias De parte de Carlos que desde temprano llamó y pidió este mensaje de amor para ti Wendy Sí, muchas gracias ¿Qué le quieres decir a Carlos? Quiero decirle que muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí que soy una mujer muy feliz al lado de él que él ha hecho muchas cosas por mí y sé que es porque me quiere mucho y hemos formado una familia muy bonita Qué bonito escuchar hablar una pareja así ¿Cómo estás Carlos? Buenos días Buenos días amigo ¿Cómo estás? Todo bien Bien, bien aquí aquí escuchando las palabras de agradecimiento de Wendy para ti y pues qué bonito eso quiere decir que han hecho buen trabajo de pareja y por eso los saludo con esta canción y este mensaje Muchas gracias muchas gracias amigo Ahí te escucha Wendy Carlos ¿Qué más quieres decirle? No, pues que la quiero mucho acá a mi señor esposa y que la la quiero mucho Muchas felicidades No te preocupes Carlos el mensaje de amor el mensaje de amor y todo lo que querías ya llegó hasta la mente y el corazón de Wendy El genio Lucas presenta A la Diva de México en Circo Maroma y Radio Y da su ceviche ahí está afuera te lo traigo van a ser 70 Ah no Ah no Van a ser 60 Te quieres clavar 10 Oye Diva pero usted come ceviche no que puro caviar Eso es caviar lo que pasa es que como está acostumbrada al ceviche así le dice Es caviar Es caviar Es caviar Chicos guapísimos de mucho dinero a todos los que son de Jalisco a todos los que son de Tlaxcala que luego me dicen Diva no manda saludos a Tlaxcala pues un saludo a la gente de Tlaxcala que les mandamos un abrazo que andan rodando acá en el norte también Los de Tabasco los de Chiapas casi no habla mucha gente de esas partes de la república la mayoría de los que nos llaman son de Jalisco de Michoacán de Sí de la Ciudad de México de Puebla y de Oaxaca también pero los de Tabasco de Quintana Roo nunca he dicho un día salí de Quintana Roo porque pues no nos llaman Bueno de Morelos también a mí me hablan de Morelos les mando un abrazo repórtense donde andan bastante Hay gente mucha gente de Veracruz de Veracruz de Chiapas digan donde nos están escuchando hoy de que vamos a hablar en el ya basta Hijos que creen que ya pueden ser independientes a los 12 años y que ya no les puedes llamar la atención y que creen que yéndose de la casa se acaba el problema Si ya se cansó de lidiar con esos chamacos ¿Cómo le hizo? ¿Cómo resolvió ese problema? A los 12, 13 años digo ahí el problema es del papá no del chamaco diva de México si a los de 40 le sigo poniendo rienda que no le ponga uno de 12 es cierto si a los de 40 hay apeludos mazorcones le sigo poniendo rienda de uno de 12 no hombre hay papás que supieron imponerse diva de México Sí, es que todo depende de ti como papá yo te he visto niños a medio pasillo de una tienda llore y llore manipulando al padre que si no le compra el juguete no se levanta pues ahí quédate tirado y ya se te quitará el berrinche y manipulan al padre y si te manipulan a los 4 o 5 años ya te diré a los 12 Los hijos yo no sé si los hijos de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo hoy como que están más aburridos estresados cansados hasta de vivir yo veo al chamaco batallando ahí para ver la tele teniendo tantos canales y dice no hay que ver me aburro Ridículo si crecimos viendo el canal 5 y el de las estrellas y míranos entonces aquí fíjate como tienes tanto como tienes tanto es como cuando abres el refrigerador y dices hay que como o las nacas ridículas que abren en el closet y dices ay no tengo que ponerme dale gracias a Dios que tienes un vestido que tienes una casa hay mujeres en el pueblo en lugares que no tienen ni un par de zapatos o sea no uno ni uno y tú tienes muchos bueno no vamos tan lejos la guerra diva de México ahorita en Israel si no hay nada como vive esa gente ahorita en medio de la guerra no hay nada y tú que tienes todo que tienes ese closet te mortificas porque no tienes ropa no si tienes lo que pasa es que está enchuflada entonces yo lo decía el otro día es que tengo depresión y me voy al mall a comprarme dice una le digo y la que está fregada y no tiene para ir al mall como sufre la depresión y también le da depresión y como la saca entonces no se trata de eso se trata de que como tienes lo gastas tienes lo pides pero si no hubiese hay niños que en este momento van a trabajar en otros lugares en nuestro México no nos vayamos tan lejos en nuestro México yo conozco criaturas que le ayudan al papá en el negocio salen de la escuela y órale ayudarle porque es culpa del padre si el hijo es bueno o es culpa del padre si el hijo es malo es que son las amistades si pero tú tienes que poner rienda y horarios en tu casa hay chamacos que son rentados allá en los pueblos rentados a otras familias para que trabajen ahí ya sea limpiando la casa ayudándoles en el campo y así les va porque les pegan como si fueran sus papás ellos están locos están locos pero también están locos también el papá que no tiene la responsabilidad de alimentar vestir educar a sus hijos de Iba de México si pero le das una formación al niño la otra parte es el hijo que ve al padre el hijo que ve al padre y con el ejemplo del padre está como lo comentaba mucha gente dice los que quieren que seas de tal religión o de tal partido político o de tal y así es y a puros bibliazos y órale yo no 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 con tu ejemplo con tu actitud es como vas a transformar a la gente es como vas a cambiar a la gente que digan yo quiero ser como ella yo quiero ser como él yo quiero esa paz que tiene ella entonces con tu presencia con tu actitud es como la gente se va a acercar a ti no a bibliazos no a tamborazos no a gritos imponiéndole un partido político no con tu actitud así el hijo con tu actitud como papá y como mamá tu hijo quiere ser como tú porque eres un superhéroe pero si tú te la pasas de borracho que superhéroe va a haber un superhéroe bien fregado tú como mamá te la pasas del tingolilingo en las calles de jacalera pues que 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 le estás dando de información y de sueños a tus hijos pues nada nada entonces sé ese espejo en el que tu hijo se quiera mirar no el que quiera quebrar claro señoras y señores ahí está claridosa como siempre la guapísima y de mucho dinero mucho dinero si hoy ese va a ser un tema muy candente ya lo hemos tocado varias veces pero año tras año es como las escuelas año tras año se llenan porque hay niños nuevos llegando lo mismo pasa cada año hay niños creciendo y creando más problemas y nuevos oyentes también sí entonces les damos la bienvenida señoras y señores a la sección del ya basta en la próxima hora con la diva de magia el genio lucas no me hable así diva por favor no me hable así vamos con una canción bien fea no esa está suave ¿cuál es? puras bonitas en este programa no esa sí preciosa que encanta Alejandro el potrillo Fernández el potrillo me encanta el potrillo me encanta guapísimo aunque ya se parece más a Chabel Abarras con tanta con tanta cana pero está muy bien dale señoras y señores esto se llama no 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 ahí dajo un abrazo hasta ahí dajo gracias qué bonita canción se llamó no el potrillo Alejandro Fernández Ignacio hablábamos con la diva de México acerca de los hijos hijos pequeños pequeños problemas hijos grandes grandes problemas que la niña se le salió que no regresó temprano de la escuela sabrá Dios dónde andaría el otro día estaba yo en un parque de González porque ahí me gusta correr siempre llegué un día a la hora que salen los chamacos de la escuela que tendrían unos catorce trece años los dos y se metieron al baño de ahí del parque y salieron salieron como si nada y dije dónde están los papás de estos chiquillos pues lo más seguro es trabajando lo más seguro es esforzándose para que al chamaco y a la chamaca no les falte nada pero pues ellos no piensan las cosas y se les hace fácil eso como un juego de eso vamos a hablar en la próxima hora en el ya basta con la diva de México Ignacio de Bakersfield que es escritor escribió algo al respecto ¿de qué habla tu escrito Ignacio? si genio de ah que mala suerte tienes mala recepción con tu con tu teléfono ahorita platicamos Ignacio no te me vayas porque eso es muy muy interesante y muy importante un dos tres cuatro señoras y señores niños y niñas atrás de la raya porque va a trabajar esta es ¿a poco trabajas? aunque usted no lo crea pero que intenso oh my wow que nieta tan trabajadora tiene usted Gilbertona muy pero muy trabajadora su nieta ah y que quieres que te agarre y te bese no muchas gracias no haga eso porque es muy pegrigroso no hagas esto eso es muy pegriloso muy pegriloso sabes que es peligroso chamaco sacarte la lotería y no revisar el boleto que compraste ay no puede ser yo tengo la aplicación esa del teléfono que checa los boletos y te dice si ganaste o no ganaste llevo como 10 años comprando boletos y siempre me dice sorry your ticket is not winner ay no digo a lo mejor está mal mi aplicación a lo mejor ya me saqué la lotería y yo tiré el boleto bueno imagínate si esto pasara que bárbaro pero de que estamos hablando un millonario premio de la lotería está a punto de perderse en la florida no aparece el ganador ay no puede ser donde estará sabes cuanto se puede perder cuanto dímelo por favor se podrían perder 44 millones de dólares ay Dios santo oh my wow imagínate el que tiene ese boleto 44 millones de dólares no tienen dueño hasta este momento según las reglas del boleto quick pick premiado en el mes de junio de este año pues cuando usted se gana la lotería tiene 180 días para reclamar dicho premio el plazo se va a vencer este lunes 11 de diciembre la lotería de la florida está haciendo un llamado urgente al ganador de este premio de 44 millones de dólares que no ha sido reclamado el boleto ganador de la lotería fue adquirido el 14 de junio y los números afortunados son anote a lo mejor se lo tiene oiga 0 9 1 3 1 5 4 6 5 1 y 5 2 chequen a lo mejor ahí tiene el boleto ganador de 44 melones que emoción hombre ya quisiera un milloncito con eso yo verdad Dios que con un milloncito me sentaba y me ponía nomás a ver la playa echarme un coquillo ay si que delicia ver pasar los bikinis ver pasar oh my wow que cosas de la vida por eso Dios no le da las a los alacranes por eso no me da dinero yo creo lo que pienso porque estás me da lo que eres capaz oye pero aquí me pregunto yo ok vamos a decir hay 44 millones de dólares quien se queda ese dinero si no aparece el ganador se regresa la lotería y se sortea otra vez o según ellos los dan a las beneficiencias públicas como las escuelas y las iglesias de verdad se los darán y si se los dan que hacen esas escuelas y esas beneficiencias públicas de verdad lo invertirán lo dirán ya nos cayó billetito a gusto a despertar el dinero te ha dicho están como los que trabajamos todo el año y los que no trabajan les dan más billetes y tienen más billetes que uno te lo aseguro oye a veces uno dice de verdad vale la pena madrugar tener triple turno andarte mal pasando para juntar más centavitos y luego ya porque usted trabaja 12 meses al año 10 meses son para usted y 2 meses directitos 2 meses de su trabajo van directo al IRS y hay gente que tiene 5 o 6 chamacos nomás se la pasa produciendo y les dan harto billete ahí está ahora de la pandemia hasta 5 o 6 cheques ahí están un montón de mujeres que se fueron a operar a Tijuana nomás porque cayó dinero extra ya niño ya ya viene otro cheque para que se controle mami no te preocupes ya 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 bueno a propósito dijo si Ignacio ya sirve tu teléfono si ahora si ya si ya ahora si ya oye hablamos de los hijos y tu escribiste algo que habla precisamente de eso de la responsabilidad de los padres como se llama tu escrito Ignacio si genio para vivir mejor y de que habla eso me permite compartírselo para toda la gente si ojalá un fragmento dinos un fragmento por favor ok dice nos hace falta paz respeto y cariño papás también son maestros de sus niños la sociedad necesita más de su esfuerzo pues hay mucha maldad en el universo no es suficiente darles cosas materiales hay que enseñarles los principios morales ellos son como esponjas que todo absorben para aprender basta con que observen si genio esto es parte del poema que escribí para motivar a nuestros hijos oye tienes un libro como lo consiguen Ignacio cual es el teléfono para conseguir tu libro claro que si el teléfono es el área 213 909 7045 y yo se los hago llegar o está por Amazon también genio más fácil lo pueden ordenar en Amazon y el título es para vivir mejor reflexiones y poemas de Ignacio Olvera Orozco cual es tu página de internet Ignacio si se que no que no estoy estoy muy a la antigua yo disculpe solo está en Amazon y este no tengo por cierto Facebook ni nada de eso verdad enseguida hay que actualizarnos cual es tu teléfono Ignacio si 213 909 7045 bueno mucha suerte Ignacio de Bakersfield California arrancamos los espectáculos en la voz de Gustavo Adolfo Infante buenos días genio querido tablas con cariño de la capitán de la república mexicana con información importante y nos arrancamos hermano fíjate que Marcelia Figueroa quien es Marcelia Figueroa hija de Joan Sebastián nos cuenta sobre la herencia de Joan asegura que aún no se les no se los han dado a ninguno de de los hijos pero lo que ella quiere es que lo que le tocaba a su hermano Julián se lo den a al nene al hijo de de Julián que se llama José Julián y que quede en manos de su sobrino la parte proporcional de herencia pero lo dudo y ahorita te cuento porque primero escuchemos pues es un proceso chicos como ustedes saben seguimos es lento tardado se ha frenado ahorita justamente por este suceso se tiene que resolver lo de Julián y claro que lo que era de mi hermano será para mi sobrino oye y por qué no crees que eso sea posible yo creo que es lo legal no Gustavo es lo legal sí señor pero fíjate llevan ocho años y medio que murió Joan Sebastián y Joan Sebastián entre todos los herederos que tenía había perdido ya dos hijos que era a Trigo y a ay el otro chico y a Trigo y a no me acuerdo el otro muchacho los dos que habían sido desafortunadamente asesinados y a los hijos de ellos tampoco les han dado nada y a Julián tampoco es decir la herencia del señor Joan Sebastián que se iba a repartir en nueve partes iguales proporcionales ahora se tiene que repartir exactamente en las mismas partes pero todavía no hay ni fecha porque hay una de las hijas que está inconforme con este asunto y hay que recordar que Joan murió sin testamento amigo caray bueno a propósito de situaciones complicadas es cierto que Aislin Derbez tuvo que ver con el rompimiento de Mauricio Ockman Aislin Derbez y Mauricio Ockman eran marido y mujer tenían una hija chiquita preciosa y esta niña chiquita ella es la responsable de que estén juntos de alguna manera porque les pidió que estuvieran en la nieve y juntos en navidad pero esto coincide en que Mauricio Ockman truena con su novia entonces le preguntó directo Aislin tú tuviste que ver en el truene de Ockman con su novia y esto lo dice Aislin Derbez por supuesto que no tiene que ver con eso porque ella siempre estuvo de acuerdo ella siempre supo que él y yo éramos muy cercanos y al contrario lo tomó con la mejor actitud con la mejor filosofía bueno que bueno que aclaras eso Aislin la que sí pues sigue sin aclarar la situación de Chiquis Rivera con su tío Juan Rivera y ya se metió Lupillo Gustavo fíjate que sí ya ves que Lupillo pues no se llevaba con la sobrina pero ahora que ya hay bandos pues este y que Chiquis está peleada a muerte con Juan Rivera pues ahora Lupillo aprovecha y dice no yo apoyo a mi sobrina desde cuando tan apoyador pero escuchemos a Lupillo es Chiquis y Chiquis puede hablar y decir lo que ella siente en su corazón este yo mi respeto es para Chiquis le está yendo muy bien a Chiquis Chiquis you're making it big you're doing it big keep going keep going keep going tú nomás así este nos vemos you know no tienes que preocuparte de nada ah caray bueno pues se está declarando la guerra en la familia Rivera que dice Juan al respecto Gustavo vamos a escucharlo señor que parece sea lo que sea las consecuencias le van a caer a alguien que amo a alguien que quiero ya sea a mi mamá a mi papá a Rosy y a mí y a mí casi ni pienso van a salir y lo digo emocionalmente no lo digo físicamente pero que es eso y tú ya sabes el secreto Gustavo cuando yo he visto a don Pedro Rivera siempre le digo ya don Pedro fájese los pantalones y ponga en su lugar a cada uno de sus chamacos y nada más se ríe Gustavo pues si nomás se ríe porque él nomás los pantalones es para las chavas que se liga y a ver que es bien ligador ahora trae una nueva novia que hace bien solo se vive una vez ¿no? sin duda alguna Gustavo Adolfo Infante y la última palabra te abrazo hermano gracias es la radio en la que trabajamos para todos ustedes y si no tienes donde quedarte tengo un espacio disponible en la parte izquierda de mi corazón ah pero disculpa el desorden la última persona que se fue lo hizo sin limpiar ni ordenar ¡ay! que me pique en el otro lado porque en el corazón ya no siento nada ¡oh my wow! un día sabrás que no has perdido nada que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida que nada se retiene a fuerzas y todo fluye a su modo y que así como algunas cosas se van otras mejores llegarán un dos tres cuatro ya 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 mucho pancho ya 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 cuánto dolor cuánta tristeza nomás te faltó decir cuánta soledad bueno también quien participa en el programa es la prima de la Catrina nada padre santísimo bendito cuánta soledad y ya te voy a parar porque si no lo va a salir el señor que dice ya Lucas puras de esas en tu programa oh ya ya paramos el carro ya estuvo ya ya es mucho con eso oiga pues qué problema en la frontera debido a los cierres parciales o totales de algunos puertos fronterizos entre México y Estados Unidos como Eagle Pass Texas y recientemente Look at Bill Arizona las autoridades advierten que esto va a aumentar la espera del cruce en algunas fronteras Gastón buenos días genio cómo andamos saludos a mis amigos de Tijuana Mexicali Nogales Agua Prieta Ciudad Juárez y todas las fronteras donde nos hacen el favor de escucharnos en especial a usted que está intentando cruzar a la Unión Americana tres horas de fila me esperan a mí Ángela ahí viene otro terco que se me metió esta yo estaba aquí primero hombre con una fregada y era nomás ¡eh! ¡quítese hombre! ¡ah! y otra vez se formó el filón otro carril ya cerró solo dejaron dos y no quiere avanzar y no quiere avanzar ¡ah! y cómo sufre mi auto al saber que mucho va a trabajar creo se va a calentar mientras espero a cruzar ahí vienen los vendedores ambulantes me hacen gastar me hacen gastar pa' cuando cruzo la cartera se vació no no quisiera tres horas esperar por eso por eso a los aduanales yo les pido y les ruego que ya no sean así 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 direct para que vea sus películas favoritas y otros programas nada mejor que directv y ya dirá exactamente y de eso yo me encargo el número para que marquen ya desde ahorita Genio Lucas es el 1-800-600-3646 cuánto estás pagando por programación si pagas demasiado o incluso tienes muchos canales que no ves o el precio también cambia perdiste canales locales marca el 1-800-600-3646 canales locales incluidos precio fijo garantizado programación desde nuestra tierra acceso a deportes películas novelas caricaturas regalos HBO Showtime Playboy 1-800-600-3646 si quieres comparar precios hazlo yo te garantizo que vas a ahorrar y lo instalamos en todo el país además también ofrecemos internet cuánto pagas ahorita 30, 40, 60 o más márcame dependiendo del estado donde vivas claro que cambia el precio comunícate para que ahorres y si eres de las primeras 100 llamadas una tarjeta de 200 dólares de regalo 1-800-600-3646 Genio Lucas ahí está entonces la oferta de directv para hoy miércoles 1-800-600-3646 quiero mandarles saludos a Laura Cárdenas en Omaha está celebrando su cumpleaños y la llevaron a desayunar ahí está bien contenta y su hermano Luis le dice todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino ángeles que sin tener alas saben lo que son ángeles que te cuidan y te protegen ángeles que te aconsejan te guían te ayudan y te apoyan y cuando ese ángel es tu hermana eres doblemente bendecida tú no eres una hermana normal eres una hermana sobrenatural ¿por qué? porque sin pedir ayuda ahí está siempre para mí y todos tus hermanos por ser tan generosa compasiva y justa gracias por ser una buena hermana buenos días Laurita ¿cómo estás? bien gracias te acarramos comiendo ¿qué te llevaron a comer Laura? vine al Olive Garden antes me hablas en internacional por supuesto en italiana Laurita ¿verdad? oye tu hermano Luis me imagino que al estar trabajando ya me colgó pero te dejó este saludo ¿qué le quieres decir a Luisito? no pues que muchas gracias no me lo esperaba bueno ¿de dónde son ustedes? de Nebraska vamos a Nebraska sí pero ¿de dónde naciste niña? ¿dónde nací? hoy soy de Jalisco ¿a quién le preguntaste dónde naciste? a mi mamá ah mira nada más Laurita pásatela bonito por favor ahí está el saludo para la cumpleañera a nombre de su hermano Luis gracias por estar con nosotros en esta temporada navideña donde ya viene el ya basta con la diva de México los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio Lucas vida ¿cómo me haré una foto con Photoshop? ahorita terminando el segmento te digo pero no sé si te vayan a quedar bien ¿eh? porque esa cinturita no sé cómo hacerla más chiquita oiga diva qué ganas qué ganas de cambiarnos la cara cuando sabemos que pues es solo una fotografía cuando la realidad es otra ¿no? es la ilusión está como esos el tren que traían hace como 20 días de que pon tu foto de cuando eras adolescente y estabas en high school y quién sabe qué y ahí salían retratadas por favor si sabíamos que en esa época estabas llena de espinillas diva mira cómo salías ay Dios bueno hoy vamos a hablar muy fuerte y no es que los regañemos porque yo no soy nadie para regañar a nadie si cada quien dirige su vida como quiere este es un segmento donde dices ya basta de ya basta de quedarnos callados ya basta de solapar ya basta de tolerar a veces cosas hijos que se creen independientes y a los 12 o 15 años ya no les puedes decir nada porque se te ponen al tú por tú ya no les puedes llamar la atención y creen que yéndose de la casa se acaba el problema estaría bien dejarlos ir también si diva yo a una amiga le dije le dije que la hija que andaba de rebelde 21 años ya la huerca ya grande le dije si que se vaya se fue efectivamente le dije cuando le toque el primer pago de luz el primer pago de internet el primer pago de teléfono el primer pago de la renta el primer pago de esto va a volver me mocho el pescuezo y vuelve pues no a los dos meses ya la tenía de vuelta el otro día me encontré a una chamaca yo creo que tendría unos 15 16 años estaba en el banco al lado de una de una señora morena y este y se veía como que la traía la señora ahí como no te me muevas aquí quédate vente bien cortita y aquella con el teléfono que no lo soltaba yo pienso que esa chamaca se salió de la casa de sus padres y cayó en manos de esta señora y no lo dude que la ande ofreciendo o vendiendo ay no que horror exacto usted lo acaba de decir que horror que nuestros hijos tomen ese tipo de decisiones tan estúpidas tan tontas que no piensan en este momento diva que se quieren ir porque según mis padres son lo peor mis padres no me quieren son los únicos que te van a querer mi amor los padres algunos porque hay unos que no saben ser padres pero la mayoría si te van a querer son los únicos que te van a dar amor le das tu tiempo a gente que no te quiere a gente que nada más te quiere ruñir o te buscan porque en ese momento les interesa algo de ti el día que ya no les interesa algo de ti una patada atrás te van a dar entonces esta vida es así y tú tienes que darte cuenta quién en verdad te quiere y tu madre es la que siempre va a estar orando por ti y si te dice que no vayas que no lo hagas que no te subas que no con él o no con ella es porque tu mamá ha vivido más que tú pero bueno date si a ti te ha pasado pero no lo entendemos diva o sea nos dicen y nos dicen y nos dicen y por un lado nos entra y por el otro nos sale cuando vamos a entender a los padres diva cuando el camino que uno que uno haga está como la piedra que le dijo una piedra le dijo a una escultura dice ¿cómo le haces para estar tan bella? la piedra una piedra simple una piedra llana claro y le dice a otra piedra pero la otra estaba en escultura dice ¿cómo le hiciste para estar tan bella? dijo tienes que aguantar muchos golpes pero no te quiebres en el camino ay diva es verdad la piedra disculpe usted la expresión que frase tan fregona se aventó y es cierto para poder tener una buena figura necesitas aguantar los golpes esa piedra una buena mentalidad una belleza externa interna en todos los sentidos hay golpes que te va a dar la vida en el camino y tienes que aguantar pero si te vas por el camino fácil como las muchachitas yo quiero ser como la escultura que les gusta que las mantenga un señor mayor pues allá ustedes y sus cosas no no pero también hay hijos que de 12 años ya se quieren ir entonces tú sé cómo es escultura es de piedra bien bonita mira que hermosa escultura sí pero esa escultura esa piedra aguantó golpes esa piedra aguantó cosas me preguntaba usted cómo le haces pues tienes que aguantar esos golpes tienes que aguantar eso para darte cuenta eso es lo que tienes que aguantar marquenos a la difusora aquí le manda un mensaje una muchacha este no la alcanzo a ver bien ahí está para que la vea la conoce Diva de México guapísima y de mucho dinero dice Diva no dice su nombre pudiste amar de la misma manera a tu pareja después de que te fue infiel eso me gusta para el viernes orote es un tema es un tema que hemos abordado en mi programa donde claro donde dice ¿cómo lo vas a? se habla de todos Diva pues se oye tanto año de marquesa y no saber mover el abanico entonces claro ¿cómo vas a seguir amando a esa persona? yo yo francamente no podría dormir con un señor que anduvo manoseado por saber a Dios no yo no yo discúlpame como dijo la gabacha excuse me excuse me ¿verdad? ella dijo excuse me vamos a las llamadas telefónicas pero antes un saludo para la gente que no le da a sus niños proteína la proteína es importante para el crecimiento y el desarrollo de los niños también de los adolescentes y las mujeres embarazadas necesitan mucha proteína ahorita están regalando un bote quiere más detalles de la proteína ¿dónde? llame al área 323-228-9052 área 323-228-9052 tenemos llamada niña pola si tenemos pola 51 le voy a dar a ti proteínas también Juan está en Indiana hablando con la diva de México y el zar de la radio y el genio Lucas Juan de Indiana ¿dónde estás? en bastante ¿trabajando o echado ahí en tu casa? viendo para el techo estamos en la hora de lonche echándome mi proteína diva que delicia acá tengo otra proteína cuéntame cuéntame ¿a quién confianza con el zar de la radio? tú eres un hijo de esos baquetones que se quiso ir de la casa y le gritaba papá y mamá tú no me entiendes tú no me entiendes ah pues sí me puse rebeldón ahí como a 13, 14 años que pues porque le mandan a uno a hacer cosas y uno no quiere va pero pues no no a irme de la casa pues no no a ex extremo pero mi hija bueno una hijastra pues aquí pues sí se fue de la casa y ahora ya hasta su mamá le dejó de hablar a su propia mamá le dejó de hablar ¿cuántos años tiene la chamaca? ¿cuántos años tiene la mamá? ya tiene su mayoría de edad 18 añitos ya pero ya se cree como dice usted como le acaba de decir usted ya se creen que ya todo lo puede todo lo sabe y que ya todo sí ya que creen que ya pueden hacer y deshacer pero hay en la realidad de que no solamente cuando necesitan daddy necesito un aire acondicionado para mi ventana necesito un carro necesito aquello necesito eso ahí va donde vive tu hija y con quién aquí mismo en Indiana con su novio o pareja pero a ti ¿cómo te cae el huerco? no están ni casados ¿cómo te cae ese fulano? ¿cuántos años tiene la muchacha? ¿cuántas preguntas tenemos? 18 18 18 18 18 pero el huerco ¿cuántos tiene? y dime si te cae bien el fulano ese dime rápido pues no no nada no me cae no me cae bien pero pues no es para mí pues no no te lo vas a comer tú a mí no me lo voy a comer yo hasta que me genio yo sé que se la van a echar encima pues pero tengo un comentario ahí y su show está al 100 ok pero sepa hay un pero ¿verdad? sí yo sé que tiene usted un personaje ahí que ya en una ocasión yo lo escuché una persona que habló siento que sale sobrando ok yo sé que se la van a echar encima y lo voy a decir tal y como yo lo siento yo prefiero que usted pusiera canciones o ya escuchara la viva o escuchara la pola este personaje que habla de 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 que habló hace rato de lo Rivera por ejemplo no sé cómo se llama fíjese que este es su nombre ni su nombre me lo sé imagínese Gustavo Adolfo Infante amigo ese cuate ese cuate ya yo sé que ya hablaron una señora habló hace unos meses atrás diciendo lo mismo que no está llenando espacio que siento que lo puedo usar para algo más como una reflexión por ejemplo o canciones perfecto Juan de Indiana hay de todo mundo se me quejan no se preocupe pero aquí les tratamos de dar de todo un poco es difícil solventar todos los los espacios con algo agradable me caería de maravilla que cada uno de los segmentos que salen sean del agrado de todo mundo pero pues hay que meterle de todo y con todo vamos a la siguiente llamada Azucena está en Nuevo México hay Azucena que guapa hasta acá me llega el olor a Azucenas tenemos una situación triste para compartir Azucena que pasó amiga cuéntenos desde el corazón Azucena pues la abuelita de mi esposa falleció si muchos años 101 años cumplía hoy si este nos ella nos sufrió mucho con su no sufrió su niñez pero ella sus papás pelearon por los cristeros anduvo con Pancho Villa este no es lo mismo leerlo a que ella nos los platicaba que lo vivió claro y para mi esposo ahorita no sé si el genio Lucas le puede poner una reflexión hablar con él está muy triste si quiere fuera del aire le dejo el número de teléfono para que pueda mi esposo porque él no era como no era su abuelita era como su mamá 101 años de edad diva de México aquí hay algo Alex esta es una pieza grande es una llamada grande que historia le contó que a usted le brincó de la época de los cristeros que fue una época dura que usted dice diva me acuerdo que esta plática ¿cuál fue? en una ocasión nos platicó de que un tío de ella lo andaban siguiendo para matarlo al tío y no lo encontraron se les desapareció era el milagro que se hizo el señor se llamaba Cristín si bueno me da mucho gusto porque yo lo oí de ella si y yo soy católica y y sufrieron ustedes sufrieron mucho por por pelear por una religión por la fe por la fe ¿verdad? exactamente bueno si por la fe exactamente porque seguimos adelante y y estamos tristes pero a la vez contentos porque la la disfrutamos mucho 101 años claro abraza mucho a tu esposo dile que lo quieres es el mejor consuelo que puede recibir en estos momentos de parte de las personas que le quieren me gustaría comprometerme pero eh desgraciadamente el tiempo nos queda muy poquito para el ya basta pero el día de mañana trata de contactarnos y como no con todo el gusto del mundo quisiéramos abarcar todo diva pero pues hay comerciales hay canciones porque si no y a veces nos aburren que puro bla 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 o ciertas cosas tenemos llamada pola pola tenemos por el número del diablo el 66 mira esta pecadora solo me borra el pecado bueno Gilberto buenos días mi buen amigo Gilberto le escucha la diva apocalipsis contigo bueno buenos días Alex yo era la primera vez que hablo y pues quisiera yo dar mi opinión acerca de lo que están hablando ahorita fíjate que pues a mi experiencia claro bueno pues yo me salí de mi casa a los 17 años también porque pues uno cuando es aquí en esa edad dice uno que pues no lo quieren no lo quieren a uno pues sí realmente dicen no pues no me quieren no me dejan salir no 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 quiere ser uno independiente cuando yo me salgo de mi casa pues me salgo a recargar mi propio departamento y y sí sí está muy muy difícil muy muy difícil para para todos aquellos que piensan que la vida acá afuera es muy fácil no es nada fácil nada nada fácil y y creo que pues también a eso también bueno de eso también creo que me enseñé yo también a a a independizar más que nada y pues a a todo esto ya gracias a Dios yo tengo mi casa tengo pues tengo mi buen trabajo y todo porque pues yo empecé muy chico a 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 oye gilberto pero cuando tú decides salirte a tus 17 años de la casa que te decía tu mamá no te iba a buscar o tu papá gilberto a a sí 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 me 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 es es uno es que uno quiere comer al mundo más que nada piensa uno que no pues yo quiero andar en la fiesta quiero andar aquí quiero llegar a la hora que yo quiero y mi mamá es lo que no me mi mamá no me era muy estricta conmigo y no no me dejaba llegar a la hora que yo quería y pues básicamente eso es lo que 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 yo que yo pues aquí no me dejan hacer nada sí pero ¿a dónde te fuiste? ¿a dónde te ibas y con qué gilberto? ¿a dónde agarraste monte? yo agarré bueno bueno agarré con unos me primero renté con un amigo y luego ahí salimos mal y pues yo me fui allá con me pide restar un departamento porque hasta eso tuve que agarramos otro trabajo más en la mañana estudiaba en la tarde me iba al trabajo y pues me me pero que sepan que no es fácil creen que es fácil en la casa todo lo tienes no paga el luz no sabes cuánto llegó de internet de esto nada más amá dame amá amá y amá y así está mi hijo y amá dame ándale el día órale vete tú solo a vivir para que sepa lo que cueste el amá dame ándale ándale así así mismo porque oye uno les da todo ah pero el día que se van ahí si valoran a la mamá y me dicen mamá como le hiciste ah pues como le hice tú nomás pedías el ibuys y querías este pantalón y estos tenis y esto y esto ahora cómpratelos tú para que sepa lo que cuesta sí sí ya ya no no te cansa el dinero no te cansa para nada ellos nomás pedían el pantalón sí es que muchas veces no 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 valoramos las cosas diva de méxico vámonos vamos a las llamadas telefónicas este muchacho mire diva como como ya como llama este muchacho del whatsapp mire cuántas llamadas tiene martín es martín es martín mi amigo martín 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 cómo estás cuántas llamadas avienta martín hola martín martín si tiene el 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 si si está martín mire pobrecillo pues no martín oye que era tu momento cumbre no hablaste del whatsapp vamos a lo que sigue ahora entonces señoras y señores jose está en aurora colorado vácanos por el directo martín hola buenos días jose buenos días amigos si mira viva primero quería comentar sobre lo que comentó el otro muchacho de que no le gustaba el gustavo adolfo yo para mí está muy bien esa sección para mí que se quede gustavo adolfo este dando sus opiniones yo no sé por qué no le gusta el otro muchacho pero yo creo que la mayoría si nos interesa eso la verdad bueno lo que pasa decía yo jose de aurora colorado es de que para todo hay gustos y va a estar muy difícil poder complacer a todo mundo vamos a la siguiente llamada muchísimas gracias por su llamado amigo de aurora colorado tenemos llamadas pola si tenemos pola 10 mil para los que van llegando de que estamos hablando hoy el ya basta es de los hijos que a los 12 años se nos ponen rebeldes o a los 13, 14 o a los 18 ya se quieren ir ellos de la casa bien campantes ándale ándale vete vamos a ver qué opina Carlos de Rialto hola buenos días Carlos que se te aparezca Juan Diego sin las flores viva buenos días para ustedes gracias bueno mi historia es muy diferente fíjate que mi hija Torizana y Muñoz ahorita ya es una cantante está echando de ganas en la ciudad de México gloria a Dios y ella en el 2011 desde graduó de San Bernardino High School y ya ella solita solita se ha estado abriendo paso camino gracias a Dios viva gracias a Dios adiós por delante gracias a Dios Doris Anaí Anaís Muñoz tú lo puedes ver en YouTube canta no es porque sea mi hija viva Alex hermosa a ver como Doris Anaís Muñoz Doris Anaís ay me salió Liz May cantando que le pasa a Lupita no 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 por favor por favor no estoy buscando le dije que todavía no habría espéreme allá la vi Doris Anaís Muñoz que bonita mira ya la invitaron a la tele y todo la que canta canta en inglés verdad canta en inglés y en español y aprendiendo por razones que se llama 100 años hermosa aquí estoy viendo la de aprendiendo por las malas Doris Anaís a ver pues voy en el Whatsapp hay quien está ahí en el Whatsapp buenos días es que si está en Whatsapp no se puede escuchar no es que me bloquea el Whatsapp eso de cambiar ese canalito a ver cuando puedo yo también sufro mucho con eso yo también sufro mucho porque no puedes ponerle el YouTube porque esté el Whatsapp a ver amiga del Whatsapp quien habla bueno Isabela de dónde llamas tú Isabela de Tijuana Isabela tiene una niña de tiene tres niñas cuántos años tienen tus hijas Isabela una va a cumplir 22 la otra va a cumplir 18 y la otra va a cumplir 13 años y la de 22 te sacó canas verdes Isabela desde los 12 años ella era bien rebelde porque mis papás la malacostumbraron pero yo le ponía límites y mis papás rebasaban mis límites entonces ella alardeaba yo cuando yo cuando cumple 18 años voy a salir corriendo de aquí de la casa y que no sé que yo le dije está bien váyase la puerta ahí está se puede ir desnuda como usted quiera pero aquí mis reglas son mis reglas y aquí se va a hacer a respetar las reglas porque así como hay reglas en la calle en el trabajo en la escuela aquí también hay reglas que bueno ya me voy a ir con mi abuela váyase con su abuela la dejé con mi mamá y al año salió embarazada no quiso arrendar y ahora que ya tiene una bebé ahora sí quiere vivir conmigo pero no me quiere ayudar a hacer nada usted quiere tener de criada todo el día usted quiere tener de criada y yo le dije lo siento mucho mi niña yo la quiero mucho quiero mucho a su niña pero yo no puedo tenerla a usted de ejemplo porque entonces las otras van a hacer lo mismo que usted van a decir a ella porque sí a mí porque no así que lo siento mucho váyase por donde vino yo aquí no quiero flojas porque para huevonas apenas yo exacto Isabela yo te doy un abrazo y te felicito por esa tesón esa fortaleza que tuviste para decirle eso a tu hija y la de 12 años ¿cómo se porta ahora? no, no o sea ellas son totalmente diferentes mi otra hija de 17 casi 18 ella trabaja desde los 15 años este mi niña de 12 años es una niña infantil de 6, 7 años ella totalmente diferente como me salió la grande pero porque estuvieron no dejé que mis papás se metieran con ellas o sea ellas yo les dije con mis hijas no se metan yo las voy a criar ya con la más grande hicieron lo que ustedes quisieron ahora conmigo ahora mi pregunta yo sé ya diste el ejemplo muy bueno mi pregunta es dura si no me la quiere contestar no lo haga usted ha hablado con su mamá y le ha echado en cara que hicieron un trabajo malo con tu hija si yo no les eché en cara sino que les dije que cuando me avisó mi mamá que había salido embarazada le dije es el resultado de lo que ustedes crearon porque ustedes no me dieron a mi mano dura ahora no se quejen que ella les respondía que era bien grosera yo hablaba con ella y ella gritaba le dice a mi no me tienes que gritar yo no soy tus abuelos a mi respétame yo soy tu madre hiciste muy bien hiciste muy bien Isabela te felicitamos y saludos aquí en Tijuana pronto buenas noticias para los amigos de Tijuana y San Diego regresamos para seguirles dando lata adiós niña preciosa que te vaya bonito Martín de Michigan está con la Diva hola Martín dile que pasó contigo Martín ya regresó Martín ahora si por el fijo si gracias aquí Diva en la chamba tomándonos un ratito para hablar que ya basta con el zar de la radio y la Diva de Oro ay que bueno márcanos así por el fijo a mi me encanta más este cuéntanos aquí en confianza tu eres un hijo que se sale de casa temprana edad una hermana de usted cuéntenos pues hasta ahorita pues nos hemos salido dos el mayor y yo pero no lo hicimos por desobedientes nada sino por necesidad porque porque no había recursos en la casa amigos y a fuerzas te tienes que salir muchas veces porque no hay no hay otro camino como le va a tu hermano el que se salió también al igual que tu Martín pues fíjate genio que este salió un poquito más más destrampado porque desgraciadamente pues es alcohólico a su cuarta edad cuántos años tiene Martín él tiene 30 va a cumplir 36 y yo el 25 de diciembre cumplo los 35 ay que bonito desgraciadamente el tiempo se me ha acabado 11 minutos para terminar la hora tengo que ir a unos mensajes solamente nos queda decirles gracias por participar en el la hora va para Linda Araiza en Charleston Carolina del Sur que saluda a su hermanito hasta Monterrey Chito Cruz esperando que se la pase muy bonito en su cumpleaños querido hermano si me pusiera a contarte todo lo que significas para mí no acabaría todo el día sabes eres muy especial hemos crecido juntos y aunque no somos perfectos somos del mismo amor y de la misma armonía te deseo que cada día de tu vida se llene de mucha paz mucho amor mucha fe y buenas amistades pero sobre todo de infinitas bendiciones te quiero mucho querido hermano buenos días Chito ¿cómo estás? bien, bien ¿quién habla? perdón mi nombre es Alex Lucas trabajo para una estación de radio tu hermanita linda desde Carolina del Sur llamó para pedir este saludo y te lo mandamos con todo el cariño del mundo esperando que te la pases de lo mejor Chito felicidades tres 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 tres